Miren que charme, aquí tengo una pieza terminada con retazos, tenía estos dos retazitos, fíjese, lo complementé con una fita rosa, súper rosa, le pusimos un mosquetón para que sirva de viaje si quieren llevar sus champús, llevar todas sus cosas paraditas aquí adentro, quedó bastante amplio para que lo vean, caben muchas cosas, en las fotos que van a quedar de referencia van a ver cuántas cosas caben. Espero que les guste y darles las infinitas gracias por todo el apoyo que me han dado. Déjenme sus comentarios porque me doy el tiempo para leer cada uno de los comentarios que me da. En la cajita de informaciones les dejaré el link de cómo descargar los mosquetón. Y si quieren entrar al grupo de Facebook tienen que contestar las preguntas. Espero que les haya gustado, que haya sido de desagrado y que sobre todo, todos lo compartan. Vamos a coser una media lucha. También colocamos aquí un pedacito de fieltro, doblez y doblez y pasamos una costura a ambos lados. Aquí para la media lucha vamos a cortar un retazito de 7,5 por 9. Ponen el fieltro ahí, doblez, doblez y doblez. Más o menos que le dé el ancho de la asa que ustedes le van a colocar. Y para que vean, con el fieltro queda más estructurada. ¿Qué hacemos? Pasamos la... Le hacemos un despunte aquí para fijar la media luna. Y como pueden ver, fijamos la media argolla o media luna. La dejamos al descanso, igual que el zipper. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El mosquetón, fíjense aquí, esta era una asa de nylon blanca. Y yo con un retazito que me sobró, le puse esta terminación que le da más valor a sus pies. ¿Qué vamos a hacer? Quema la asa, doblez y doblez. Aquí hacemos unos remates para que quede casado el mosquetón. Vamos a hacer el zipper. Vamos a cortar el zipper más o menos de 30 centímetros. Vamos a necesitar el carro, por supuesto. Pero vamos a ir. Vamos a hacerlo de siempre. Aquí tenemos el zipper. Pasamos el carro. Pasamos el carro. Ponemos una tirita aquí al frente con un pedacito de fieltro. Y acá atrás ponemos la otra y pasamos una costura a pie de máquina. Ahí como pueden ver, pasé la costura. Pasamos hacia adelante el mismo procedimiento que hacíamos siempre. Ahora lo hacemos hacia acá y pasamos un vespunte. Pasamos el vespunte dando vuelta para fijar esta pieza. Aquí como pueden ver, yo le pasé un vespunte. Y a la vez fijé toda la pieza para que nos quedara el zipper terminado. En total el zipper mide 36. 36 con lo que le agregamos. Lo dejamos en descanso. Vení con la pieza principal. Si se fijan, eran unos retazos de tela. Yo hice un tipo composé. Y aquí en el medio, fíjense, le puse una cintita zigzag que se cuece a la mitad. Y quedan esas puntitas afuera. Lo hicimos en un monedero. Aquí arriba le voy a dejar el link del monedero. Cómo coloqué esta fita. Lo primero que hice, hice un sándwich. Recuerden que tiene que dejar dos centímetros más a cada lado antes de voltear. Yo hice un matalacé. Recto. Y corté. Tela principal. Manta. Entre tela de la más gruesa o TNT 150. Y me quedo de 48. De 48 por 33 y medio. Pieza principal. Manta. TNT o entre tela sin pegamento. Y forro. Vamos a dejar el forro en descanso. Traemos el cifre. Ponemos esto hacia abajo. Fíjense. Si vamos a abrir, tiene que ser hacia abajo. Tiene que fijarse bien esa parte del cifre. Vamos a dejar ahí a la mitad. Frente de tela con frente de cifre. Aquí justo vamos a comenzar desde aquí. Vamos a comenzar desde aquí abajo. Y lo vamos a fijar con un cizante. No se preocupe si le sobra. Porque tiene que sobrar. Ahí como pueden ver. Yo ya fijé el cifre. Ahí para que lo vean. Ahora que vamos a hacer. Vamos a poner el forro. Y con el pie de cifre. Vamos a pasar la costura. Aquí como pueden ver. Yo ya pasé la costura. Con el pie de cifre. Ahora miramos. Y hacemos. Y hacemos un despunte. Hasta el final. Ahí ya le pasé el despunte. Ahora que vamos a hacer. Miren. La parte principal la vamos a llevar hacia el cifre. Fijamos el cifre. Ahí voy a fijar el cifre. Ahora que hacemos. El forro. Una costura con el pie de cifre. Estamos así. Y con el pie de cifre. Pasamos. Una costura. Aquí como pueden ver. Yo ya le hice el despunte. Ahora abrimos el cifre. Y ponemos el forro. Damos vuelta por el derecho. Y ahora vamos a empezar desde aquí. Haciendo un despunte. Hasta el final. Ahí como pueden ver. Yo ya le hice el despunte. Hasta el final. Ahora que vamos a hacer. Vamos a fijar el forro. El forro está la mía. Dando vuelta. Un zig zag. Y aquí. De ahí. Subimos el cifre. Hasta ahí. Y pasamos un zig zag. También por este lado. Aquí como pueden ver. Yo ya pasé el zig zag. Ahora que vamos a hacer. La parte de abajo. Donde tenemos la esta del cifre. En el fondo. Marcamos aquí el centro. Cortamos un piquete. Y ese piquete va justo aquí. En el centro de esta pieza. Y ahora que vamos a hacer. Vamos a pasar una costura a pie de maqui. A pie de maqui. Ahí como pueden ver. Yo ya pasé la costura. Ya está cerrado. ¿Qué hice? Desde esta costura. Hacia acá. 4 centímetros. Y desde aquí. Hasta acá. 4 centímetros. Porque aquí no tiene costura. Lo mismo de acá. Desde la costura. 4 centímetros. Desde aquí. 4 centímetros. Porque tampoco hay costura. Y se marca el ojo. Por ambos lados. Porque así se les hace más fácil para cortar. Tenemos cortado. Ahora que vamos a hacer. Vamos a buscar un retrasito de tela. Vamos a cortar. A ver. Más o menos. Un debrun. Que es lo mismo que un rectángulo. De 18. Por 4. Pasamos una costura. Y como pueden ver. Yo ya pasé la costura. Ahora que vamos a hacer. Dobles. Y dobles. Y pasamos otra costura. Ahí como pueden ver. Yo ya le pasé la costura. Ahora cortamos el excedente. ¿Se fijan? Se fijan? Se da solita la caja de leche. Tira la costura para un lado. Y pasamos una costura. En ambos lados. Y vamos a hacer el mismo procedimiento del bies. En ambas cajas de leche. Ahí como pueden ver. Yo le pasé. Con el debrun. Un rectángulo. Le pasé al tiro la costura. A la caja de leche. ¿Qué vamos a hacer ahora? Doblamos hacia acá. Hacia nosotros. Un doblez hacia adentro. Doblez. Y doblez. Y de este lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Doblés. Y dobles. Y ahí ya estaría lista. Así les quedaría. Esta ya está terminada. Como a ver. Que haría cerradito. Ahora que vamos. Ponemos el slipper. Ahí terminamos las cajas de leche. Como que pueden ver. Desde el slipper. Hacia acá. Marcamos el centro. Desde el centro. Desde el centro. Hacia acá. Cinco centímetros. Ahí está marcado. Traemos la asa. Y la ponemos. A los cinco centímetros. Pasadita hacia arriba. Y alfileramos. Y desde el piquete. Hacia acá. Cinco centímetros. Y colocamos. La media argolla. O la media luz. Ahora vamos a fijar estas piezas. Ahora con una punta de cincel. Las vamos a fijar. Aquí como ustedes pueden ver. Yo fijé. La media luna. Y. La asa. Vamos a cortar los hilos. Ahora que vamos a hacer. Marcamos el centro. Ahí está. Con lápiz negro. Llevamos al centro del slipper. Yo le pasé. Con hilo blanco ahí. Para cerrar el slipper. Ponemos. Ponemos unos grampiños. Y marcamos los laterales. Aquí marqué uno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar. Dos centímetros y medio para acá. Y dos centímetros y medio para acá. Fíjense. Aquí tenemos el centro. Desde aquí hasta aquí. Dos centímetros y medio. Y de aquí hasta aquí. Dos centímetros y medio. ¿Qué vamos a hacer? Que esas dos líneas se junten. Justo ahí. Que no se les vaya hacia adentro. Ahí. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Que ya lo tengo marcado. Ahí. Ahí ya se está formando la pieza. Para que la vean más o menos. Cómo va a quedar. Con un fondo. Con buenos acabados. Ahí yo le pasé la costura. Ahí fíjense que yo feché el silver. Lo rematé dos veces. El asa la dejé de 30 centímetros. Desde aquí hasta aquí. 30 centímetros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya estamos terminando. Estamos en la recta final. Vamos a cortar una tira de. Un rectángulo o un debrum. De 26. Por 5. Vamos a ponerla ahí. Envolvemos. Y envolvemos acá. Y volvemos a pasar una costura recta. Ahí como pueden ver. Yo pasé la costura recta. Cortamos el excedente del zippe. Y ahora tiramos. La tela hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer? Dobles y dobles. Y ahora hacemos una costura. Cuando hagamos la costura. Subamos. La asa hacia arriba. Para que le pase ahí la costura. Y quede casada hacia arriba. Y lo mismo con la media luna. Para que le quede hacia arriba. Bueno chicas. Aquí ya tenemos la pieza terminada. Miren. Me encantó esta combinación. Es un tipo de debrum. No combinas tanto las telas. Pero si ustedes se fijan. Con la fita que le pusimos. El zig zag rosa. Hizo como el composé perfecto. Me encantó la combinación. Espero que dejen su opinión. Que les haya gustado. Que sea de su agrado. En Facebook. Tienen que responder las preguntas. Si quieren entrar al grupo. Las medidas. Todo va a quedar en el grupo. Colar las costuras creativas. En la cajita de informaciones. Les dejaré el link. De cómo descargar los moldes. Quiero que lo vean por el revés. Para que vean. Tanto impecable por dentro. Como por fuera. También les dejaré el link. Que yo en un. En una cartelita que hice. Les enseñé. Cómo pegar esta cinta. Que es tipo zig zag. Así que aquí. En la cajita. Les voy a dejar. El link. Para que vean. Cómo se coloca el zig zag. En los retazos. Espero que les haya gustado. Y que sobre todo. Todo lo compartan. Bye.